El Papa Francisco pidió hoy, durante la audiencia general en el Vaticano, acoger a los náufragos que llegan exhaustos a nuestras costas, al recordar que San Pedro fue acogido por los habitantes de Malta tras naufragar cuando iba prisionero, en una audiencia que contó con la animación de Circo Aqua, un espectáculo de producción italo-cubana. El Papa hizo esta reflexión sobre el naufragio de San Pablo cuando iba prisionero en una embarcación que lo llevaba de Cesarea a Roma, contado en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Francisco explicó también que este viaje pasó de ser una situación de desgracia y de muerte a una gran oportunidad. Así, ese viaje pasó de ser una situación de desgracia y de muerte a una oportunidad para manifestar el poder salvador de Dios. Después del naufragio llegaron a la isla de Malta, donde fueron acogidos por sus habitantes y les encendieron una hoguera para que se calentaran. Por otra parte, el Vaticano anunció que el próximo domingo 23 de febrero Francisco viajará a Bari, en el sur de Italia, para presidir una misa con ocasión del encuentro de reflexión y espiritualidad mediterráneo-frontera de paz que se organiza en esta ciudad.